Ya se vino el evento touch de FC Mobile Y ya hay gente con GRL 101 102 104 ¿Cómo así para tener tanto GRL? Pues no te preocupes porque como todas las temporadas Te vengo a traer las mejores plantillas con los máximos GRLs Y los mejores jugadores de FC Mobile Pero, 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 antes de todo eso la advertencia Advertencia Y como digo siempre Este video no es apto para fit to play Porque podría dañar tu autoestima Soy Jesus Jugador de FC Mobile Antes llamado FIFA Mobile Y he sido top 50 en el ranking mundial de FC Mobile Y he creado este canal para enseñarte Todo lo que necesitas saber para mejorar en FC Mobile Por ejemplo, el video donde te enseño mi plantilla Y todos los jugadores que tengo O también los 7 trucos para que puedas conseguir monedas O también puedes ver aquí los versus con otros youtubers de FC Mobile Y recuerda que se vienen muchísimos más videos de trucos y consejos Así que no olvides suscribirte para que te enteres de todos los videos Y ahora sí Prepárate porque te vengo a enseñar las cuentas con el GRL más alto Que vas a ver en FC Mobile Y gente, comenzamos con Salinis 2.0 GRL 102 Nunca, pero nunca conseguiremos esos GRL Ha sido campeón de FC 1 en ataque enfrentado Y campeón de FC 1 en cara a cara En resumen, se ha pasado todo el FC Mobile Ya lo sabemos, Salinis 2.0 No tienes vida, no tienes novia, no tienes trabajo Lo que sí tienes es mucho tiempo libre Pero prepárense gente para tener envidia de la mejor plantilla de GRL 102 que puedas encontrar ¿Pero qué es esto, gente? Empecemos con la portería de Ter Stegen 20 puntos de entrenamientos Un porterazo Es muy bueno Tiene una buena estatura Y también rinde muy bien en el gameplay Aprobado Continuamos con Grimaldo Que también lo tiene en rango morado Grimaldo Una de las mejores cartas tops que ha venido Y lateral izquierdo Que se coloca como top 2 o top 3 Pero sin ser icono Buenísima carta Tienes a Sanetti en el lateral derecho Icono también buenísimo Aunque Sanetti no es el lateral derecho más rápido Frimpong es mejor Pero es un icono Así que siempre un icono es bueno Así que aprobado Continuamos con Lucio Una cartaza Siempre Lucio se ha garantizado Por ser un defensa muy sólido Lo tienes en rango morado Y no es el más rápido Hay que decir que Lucio no es el más rápido Pero a veces como Rubén Díaz Que tampoco es el más rápido Lo mejor y lo más importante Es la defensa Así que aprobado Sergio Ramos también aprobadísimo Es lo mismo que Lucio y Rubén Díaz Buena defensa Sólido en físico Su velocidad no es el fuerte Pero es una muralla Así que muy bien aprobado Como MCD tiene a Petit De 102 de GRL Lo tiene en rango rojo Es una auténtica muralla Se nota que su plantilla Es totalmente defensiva Con Lucio Ramos Y ahora Petit Es que Petit es una locura Tampoco su velocidad es lo mejor Pero su defensa es brutal Continuamos con el medio del campo Que tiene a Patrick Vieira Uno de los jugadores Que en el GRL Más alto actualmente De los Tots Vieira un top top Tanto en ataque como defensa Una auténtica locura A pesar de no tener skills Es un jugador Súper recuperador Y también se mete unos golazos Fuera del área Increíble Y como otro MCD Tiene a Zizuzidane 5 de pierna mala Tiene una buena estatura No es el mejor defendiendo Pero tiene una pegada Que le puede pegar Desde su casa Y marca unos golazos Aprobadísimos Y atento gente Porque esto es lo que me gusta De esta cuenta Que no le importa el GRL Porque primero está el corazón Claro que sí Decidió ser feliz Y a pesar de tener un GRL 102 Tiene el jugador Thomas Müller Estoy seguro que Salimis 2.0 Eres alemán O eres del Bayern de Múnich Mínimo Porque tiene una leyenda Brutal de Müller Que hay que ser sinceros No tiene las mejores stats No es el mejor jugador No es el mejor en su posición No tiene skills No tiene un gran físico Pero eso sí Es una leyenda Del Bayern de Múnich Total Estoy seguro que si este men Es del Dortmund Tendría rehus Pero Thomas Müller Aprobadísimo Solo porque ha decidido Ser feliz Salimis Y aquí el corazón se terminó Porque se fue con los delanteros Más chetados del juego ¡Müller! Con GRL 102 Rango morado Una auténtica locura Este icono Tots que ha salido Es que es que es locura Aprobadísimo Y miran a quien tiene A Johan Cruyff También Última carta que salió De los Tots Cruyff que no es el más alto Ni tampoco tiene el mejor físico Pero tiene un regate Y una pegada Fuera de la área Encima de los tiros Con efecto Todos, todos Lo marca fácilmente Es una locura de carta Y aprobadísimo Esta es su plantilla gente Formación 4-1-2-1-2 Y como vemos Tiene una defensa sólida Con el MCD Y los dos defensas centrales Y también tiene una locura En el centro del campo Con Viera y Zidane Y bueno Müller y Cruyff Que están dispuestos a regatear Meterse por dentro O también por fuera Y sobre todo con la pegada Le voy a dar un 9.5 Porque es muy completo Tu plantilla Tanto defensivamente Como pay to win Y además es que le has metido corazón Por ese Thomas Müller Buenísima plantilla Continuamos con Evo Que tiene un GRL de 103 Ya subimos un punto Vamos a ver Que jugadores tiene Tiene la formación 4-2-4 Campeón de FC2 En ataque enfrentado Y ojo que su fuerte Es cara a cara Porque es campeón de FC1 Evo Otro que no tiene vida Y se gasta todo su sueldo En sobres Para abrir en FCM Pero que estoy seguro Todos vamos a envidiar Cuando veamos su plantilla ¿Cómo? Descartamos a Terzten Que ya dijimos que es un porterazo También lo tiene acá Con rango rojo Que es mejor A Grimaldo también top 2 De mejores laterales izquierdos del juego Y Zanetti Que lo tiene en rango rojo Uno de los mejores laterales Derecho defensivo Pero en velocidad No es el mejor Y bueno Patrick Vieira Que prácticamente parece Que Vieira lo regalan hermano He visto tantas cuentas Con Vieira Y me han marcado Tantos golas Pero vamos con el plato fuerte Gente Rubén Díaz Como defensa central Lo mismo que les digo Gente Tiene un buen GRL Tiene una defensa brutal Muy parecido a Lucio Y Sergio Ramos Por su velocidad Que no es la mejor Pero es una muralla Aprobadísimo Y Maldini Diría que es el mejor Que rinde No tiene el máximo GRL Pero tiene una buena satura Tiene una buena velocidad Para hacer un buen GRL Y con altas estadísticas Y también tiene una defensa Y un físico brutal Al Maldini Top 1 para mi De defensa central Y miren esta locura gente Lukita Modric Lo tiene al rango máximo 22 puntos de entrenamiento El cerebro del equipo Y es una cartaza Este Modric De Centuriones Hay algunas cartas Como el de los Totti Que no es el más rápido Tampoco le han dado El mejor físico Pero esta de Centuriones Es con estadísticas Muy equilibradas Mohamed Salah Del evento Totti Una locura En el extremo derecho No es de los extremos derechos Más rápidos Hay jugadores en esa posición Más rápidas Pero es el mejor gambeteador Y con la zurda No falla una Es que no falla Como te dispare Mohamed Salah A puerta con su turda Es que es gol seguro Y en el extremo izquierdo Tiene a Ginola Que tiene un físico Y una estatura Que perfectamente Podría ser un delantero centro Y a eso le sumas El 5 de pierra mala Que tiene Que no falla ninguna tampoco Y su disparo Afuera del área Es una auténtica locura Prácticamente un delantero En el extremo izquierdo Con buena pegada Una locura total Es que es buenísimo Este Ginola Y arriba tiene A los delanteros Tanques tanques Esos delanteros Que han nacido Para ser delanteros Altos Con físico Y una pegada Es que es brutal Erling Braut Haaland Y el icono Baller Ambos son la definición Perfecta de delanteros Tanques Delanteros Centros Que da igual El defensa que tengas Lo va a tumbar Por su físico Por su velocidad Y como arranquen Es que no hay nadie Que los pare Una formación 4-2-4 Que ya saben Y voy a hacer un video Más adelante Detallando un poquito De las características De esta formación Pero básicamente Un muy buen ataque Una muy buena defensa Y el centro del campo Un poco hostigado Tendría que ver Sus reservas Por su medio del campo A ver si duran Todo el partido Patrick Vieira Asegurado Pero Lukita Modric No se si te aguante Todo el partido Habría que ver La resistencia que tiene Plantillaza Evo Te voy a dar un 9 Por la formación Porque es muy arriesgada Pero es que tienes Unas cartazas Impresionante Y miren gente Aquí tenemos acá GRL-104 El GRL máximo Que existe actualmente En el FC Mobile Y lo tiene Estas letras chinas Que no se lo que significan Si alguno sabe Dejenlo en los comentarios Pero seguro Significa Pay to win en chino Formación 4-3-1-2 Pero que más cólera da Es que este chino O coreano O japonés O lo que sea Solo es legendario Uno en cara a cara Es decir que es manco Y en ataque enfrentado Campeón de FC2 Sin duda esta cuenta Desde el team No me importa ser manco Pero tengo que tener Un GRL muy alto Veamos a sus jugadores Portería para Joan Ligi Donnarumma Impresionante GRL De 102 Rango rojo Porterazo La verdad que en la vida real No es muy bueno Pero aquí siempre le sacan Cartas chetadas a Donnarumma Tiene a los mejores laterales Del juego Sin ser iconos Grimaldo por el lateral izquierdo Y Frimpon por el lateral derecho Rapidísimo Grimaldo además Tiene una defensa brutal Y Frimpon es una bala Un rayo Sube, baja, sube, baja Sube, baja Locura a los laterales Ricardo Carvalho Icono 102 de GRL Y además lo tiene Al rango máximo Con 30 puntos de herramienta No pasa nada Solo por el hecho De tenerlo al máximo Y ser un icono Y ser de los últimos De los Tots Es que ya Ya es una locura Y Virgil Van Dijk También aprobadísimo Que hay que decir De Van Dijk Es equilibrado En todas las fases En velocidad En físico En defensa También en regate También en pase En tiro No obviamente Porque Van Dijk No puede ser perfecto Pero es que también es goleador Porque los correnes Tiene un buen cabezazo También Virgil Van Dijk Top 2 o Top 3 Mejor defensa Que se puede codear Tranquilamente Con Maldi Aprobadísimo También Vieira Que ya lo vimos En las cuentas pasadas Y también se suicidan Con su 5 de pierna mala Ambos aprobadísimo Y tenemos a Michael Ballard Pero esta vez Lo tiene al rango máximo Con 30 puntos de entrenamiento Y lo tiene como MC Bala completísimo Y diría que tiene El mejor medio del campo De todas las cuentas Que hemos visto Como MCO Y medio centro ofensivo Tiene a Birx Si el primero cuenta Era del Bayern de Múnich Estoy seguro Que él es del Bayern Leverkus Birx buenísima carta Y diría que es uno De los mejores MCO Actualmente Y como delantero También tiene al icono Dodge Muller Que lo tiene en rango rojo Tiene una pegada brutal Es regateador Y como otro delantero Tiene a Daglish 5 de pierna mala No es el más alto Tiene un regate brutal Le pega con la derecha Con la izquierda Con efecto Tiro potente Todo va a gol Y es que lo tiene A 26 puntos de entrenamiento Con el rango máximo Miren esta plantilla Gente Tiene 6 icono Dodge Y de esos 6 icono Dodge 5 son rango máximo Lo tiene en rango durado O 1 de 2 O sea comprado Demasiados mascheranos O tiene monedas Tan infinitas Que puede comprarse Varios jugadores Del rango rojo Para subirlos Al rango máximo Y bueno Algo que nosotros En la vida Pues nunca vamos a ver GRL 104 Muy merecido Para este Palabras chinas Y le voy a dar Un 9.6 Porque la verdad Que su plantilla Es una locura Lo mejor es Lateral izquierdo El mejor Medio campo Que puedes tener Actualmente Y tiene a 2 icono Dodge En la delantera Locura de plantilla El mejor GRL Del FC Mobile Y en el próximo video Te voy a enseñar Truco de como Entrenar a tus jugadores Al 30 puntos De entrenamiento Que muchos me lo han pedido Así que no olvides Suscribirte Que ya vamos a llegar A los 100.000 suscriptores Y os he avisado Unita la familia Formo parte del team FC Mobile Y muy pronto Directos Así que vayan a mi Instagram Ahí les voy a informar De todo Gente Ya Ya Chao ¡Suscríbete al canal!